Estimados estudiantes, en esta clase veremos el tema de componentes y sistemas estructurales. Si nosotros hablamos de estructuras, estimados estudiantes, debemos procurar entenderlos como un sistema, ¿ok? Como un sistema que está conformado por partes, que en este caso esas partes son los elementos estructurales, ¿ok? Obviamente estos elementos estructurales no actúan de manera independiente, sino que están interrelacionados, están unidos, ¿no? Entonces, en su conjunto, estos elementos estructurales en su conjunto conforman el sistema y, bueno, están básicamente con el objetivo de resistir cargas. Los diferentes tipos de cargas que pueden afectar una estructura, ¿no? Por otro lado, en nuestro país tenemos una normatividad, ¿no? Específicamente nos referimos a la norma técnica E030, ¿ok? De estructuras, bueno, esta norma está referida al diseño sismo resistente, ¿ok? Entonces, en esta norma nosotros vamos a poder encontrar la clasificación de los sistemas estructurales, ¿no? Tenemos sistemas estructurales de concreto, que son las más básicas, digamos, y sus variantes. Las de acero también tienen sus variantes. Las de albañilería, que puede ser albañilería armada, confinada. Luego tenemos sistema estructural en madera, en tierra, ¿no? Esos son los sistemas estructurales que reconoce nuestra norma, ¿ok? Entonces, veremos cada uno de ellos cómo es que los podemos reconocer, ¿no? Si hablamos de sistemas y elementos estructurales, bueno, en esta imagen lo que estamos viendo serían los elementos estructurales de un sistema, ¿no? Por decir, vamos a tener las columnas, las vigas, las losas, que pueden ser de diferente tipo, losas macizas, losas aligeradas, losas nervadas, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en la imagen, ¿no? Tenemos vigas principales, vigas de amarre, o en su defecto, en algunos otros sistemas podríamos encontrar también muros estructurales que pueden ser de albañilería, que pueden ser de concreto armado, ¿no? O los famosos muros de ductilidad limitada. Y bueno, como elemento estructural también tenemos a los muros de contención, ¿no? Cuando tenemos que construir sótanos, tendremos que construir unos muros de contención que puedan contener justamente las presiones laterales producidas por el suelo que están conteniendo, ¿no? Tenemos a las cimentaciones, en este caso, por decir como ejemplo, tenemos una zapata aislada concéntrica, ¿no? Como ustedes están pudiendo apreciar, el que sea concéntrica implica que el centroide de la zapata y el centroide de la columna están coincidiendo, ¿no? Entonces, esos son básicamente los elementos estructurales que nosotros vamos a encontrar en una edificación o en un sistema estructural. Ahora sí nos metemos de lleno en el tema de los sistemas estructurales que considera, en este caso, la norma técnica de 0.30, como les había manifestado. Empezaremos con los sistemas estructurales de concreto armado, ¿ok? Entonces, básicamente, son tres sistemas, subsistemas, digamos, ¿no? O las variantes de los sistemas estructurales de concreto, ¿ya? En primer término, tenemos los o el sistema aporticado, ¿no? Este sistema se caracteriza principalmente porque sus elementos estructurales son vigas y columnas que conforman los pórticos, ¿no? Pero la manera analítica en que nosotros podemos identificar este sistema estructural es cuando las columnas absorben por lo menos, por lo menos, el 80% de la fuerza cortante basal, ¿no? ¿Ok? En ese caso hablamos de este sistema estructural. Entonces, por decir, podría haber la presencia de una placa, por decir, en este sistema, pero digamos que esa placa tendría que estar absorbiendo máximo hasta un 20%, ¿no? Porque si supera eso, también ya estaríamos en el siguiente sistema estructural que es un sistema dual, ¿no? Justamente que combina pórticos con muros estructurales de concreto armado, ¿ok? Eso es lo que podemos ver de manera visual. Los elementos estructurales de este sistema son obviamente las placas y los pórticos, ¿no? Los pórticos están conformados por vías y columnas, ¿ok? Entonces, ¿cómo identificamos de manera analítica este sistema? Es a través de evaluar el porcentaje de fuerza cortante que está actuando en los muros o en las placas, ¿no? Si este porcentaje varía entre 20 y 70%, estaríamos ante este sistema estructural, ¿ok? Por otro lado, tenemos otro sistema estructural que en este caso es el sistema de muros estructurales, ¿no? ¿Ok? Digamos que hay mayor abundancia de muros en este sistema estructural, ¿ok? Entonces, el requisito para que se pueda considerar un sistema como de muros estructurales es que por lo menos, dice, el 70% o más, ¿no? De la fuerza cortante basal esté actuando en las placas o en los muros, ¿ok? Ese es el requisito. Si se cumple eso, estamos ante ese sistema estructural. En los sistemas estructurales de concreto armado tenemos una variante más, ¿no? Que en este caso son los sistemas estructurales de muros de utilidad limitada, ¿no? Lo que caracteriza principalmente a este sistema es que todos los elementos estructurales son muros, ¿no? Muros de concreto armado de poco espesor, ¿no? O en otras palabras, todos los muros que están presentes en este tipo de edificaciones van a ser muros estructurales, ¿ok? Entonces, eso es lo que caracteriza a este sistema estructural. Pero, de todas maneras, está limitado, ¿no? En este caso, la norma claramente limita a este sistema máximo a 8 niveles, ¿ok? Ahora hablaremos de los sistemas estructurales en acero, ¿no? Entonces, en acero también, estimados estudiantes, nosotros podríamos simplemente conformar pórticos o ir un poquito más allá o, bueno, también podemos tener otras variantes como son las armaduras, ¿no? O, en su defecto, unas estructuras espaciales, ¿no? Unas estructuras espaciales también es otra posibilidad. También podemos tener pórticos, pero no pórticos simples, sino pórticos arriostrados, ¿ok? Acá les hago un comentario, chicos. Los arriostres en estos sistemas estructurales de acero equivalen a lo que vendría a ser una placa en una estructura de concreto armado, ¿no? Es el mismo concepto, es la misma función, ¿ok? Tengan presente eso, por favor. Lo que están viendo en imágenes son los sistemas estructurales en acero, ¿no? Básicamente podemos tener tres tipos. El primero son pórticos simples sin arriostramiento, ¿no? Donde los elementos estructurales son las columnas de perfiles metálicos y las vigas también de perfiles metálicos, ¿no? Por otro lado, vamos a tener pórticos con un arriostramiento concéntrico, ¿no? Con un arriostramiento concéntrico. El arriostramiento puede tener diferentes formas. Puede ser en V invertida, puede ser en diagonal, como ustedes están viendo, en X, ¿no? Y otros más que podríamos encontrar como formas de arriostramiento, ¿no? Pero son arriostramientos concéntricos, ¿ok? Por otro lado, digamos que es lo más avanzado en estos sistemas estructurales. Tenemos pórticos con arriostramiento, pero con arriostramiento excéntrico, ¿ok? Entonces acá los elementos estructurales vendrían a ser las columnas, las vigas, pero además de eso tenemos los arriostramientos excéntricos y se genera un nuevo elemento que vendría a ser el eslabón, ¿no? ¿Ok? Entonces esas son las tres posibilidades que tenemos en los sistemas estructurales de acero. Pero obviamente un sistema estructural con pórtico excéntricamente o con un pórtico arriostrado excéntricamente es mucho más eficiente en comparación a un sistema simple de pórticos, ¿no? Porque obviamente este elemento es más rígido, ¿no? Por la presencia de los arriostres y también tiene una mayor capacidad de deformación, digamos, frente a cargas laterales por la presencia precisamente de los eslabones, ¿no? Ok, entonces tengamos presente eso, estimados estudiantes. Lo que estamos viendo en imágenes es precisamente el comportamiento de los diferentes tipos de sistemas estructurales de acero, ¿no? Por un lado tenemos los pórticos básicamente, ¿ok? Miren cómo es el efecto ante... cómo es la deformación ante efectos de carga lateral, ¿ok? Como ustedes están viendo, básicamente se deforma, en este caso, las columnas, ¿no? Las vigas casi no sufren ninguna deformación, ¿no? Ok, y bueno, todo esto ocurre precisamente porque, bueno, las vigas y las columnas pues no están unidas de una forma fija, ¿no? Se entiende que hay una... este... hay una unión más bien, tal vez, que equivaldría a una unión articulada, ¿no? Por eso es que se deforma de esa forma, ¿no? Ahora, en el segundo caso, cuando los pórticos son... tienen un arriostramiento concéntrico, en este caso, podríamos notar que además de las columnas, ¿no? También los elementos de arriostramiento están ayudando, ¿no? Ayudando y prueba de ello es que están siendo esforzados, ¿no? Están sumando, ¿no? A resistir las cargas laterales, ¿ok? Y finalmente, en el caso de los pórticos excéntricamente arriostrados, ¿no? Lo que vamos a tener es un mejor comportamiento incluso, ¿no? Por la presencia de los eslabones, ¿no? Que le van a dar a la estructura incluso una mayor capacidad de deformación y, consecuentemente, una mayor capacidad de la disipación de energía, ¿no? Porque estamos hablando de pórticos incluso más dúctiles comparado con los anteriores, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar del sistema estructural de albañilería confinada, ¿no? Este es otro sistema que reconoce también nuestra norma técnica E030, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que caracteriza a este sistema es que acá el elemento estructural es el muro, un muro de albañilería, ¿no? Acá el elemento estructural ya no es la columna ni la viga, ¿no? Como lo era, por decir, en los sistemas de acero y de concreto, ¿ok? Entonces, en este sistema hay que prestarle mucha atención a la construcción de los muros, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos muros obviamente tienen elementos de confinamiento en sus cuatro bordes, ¿no? Por un lado, si estuviésemos en el primer nivel, por decir, el confinamiento horizontal inferior sería el sobrecimiento y el confinamiento horizontal superior sería una viga solera o una viga de amarre, ¿no? Y a los costados vamos a tener unas columnetas de confinamiento, ¿ok? El otro sistema constructivo en albañilería es la albañilería armada, ¿no? Que también forma parte del sistema estructural de albañilería, ¿ok? Del mismo modo, acá vamos a tener como elementos estructurales a los muros, pero que en este caso, bueno, van a estar construidos con unidades de albañilería de concreto y, bueno, los muros, como su nombre dicen, llevan a cero de refuerzo, ¿ok? En eso consiste este sistema constructivo. ¿Ok? Gracias. También tenemos el sistema estructural de tierra, que también está considerado dentro de la norma técnica de 030, ¿no? Entonces, tenemos en este caso como elementos estructurales a los muros, ¿no? A los muros de albañilería, digámoslo así, pero comunidades de albañilería de tierra, que serían los adobes o también los adobones o tapia, ¿ok? Y el tema con este sistema estructural es que hay numerosas investigaciones, ¿no? Que han buscado mejorar su comportamiento o mejorar su respuesta ante sismos, dadas las características del material, que es un material poco resistente, ¿no? En comparación a la albañilería, al concreto. Entonces, todas las investigaciones han apuntado a buscar alguna forma, ¿no? En la cual se pueda evitar el colapso repentino de este tipo de estructuras. Y para ello se han ideado, ¿no? Se han propuesto varios tipos de reforzamiento, ¿no? Por decir, uno es a través de geomayas, ¿no? Geomayas que van a, digamos, confinar, por decirlo así, a los muros de tierra. De manera que, ante el efecto de un sismo, estos no, digamos, no colapsen, ¿no? ¿Ok? Sino que podrían sufrir daños, pero no llegar al colapso. Hay algunas recomendaciones, por decir, en esta investigación realizada por Marcial Blondet, ¿no? Con referencia a los espesores mínimos de muro. Por decir, nos dice que debemos manejar espesores de muro mínimo de 40 centímetros, ¿no? Los muros, en este caso, o la longitud de los muros máximo, pueden ser un equivalente a 10 veces el espesor del muro. No está permitido, por decir, en este sistema estructural, manejar vanos muy grandes, específicamente las ventanas, ¿no? Deben estar entre 1.20 y, en este caso, este... Tener cuidado con las medidas, básicamente, ¿no? De los vanos, que no sean muy grandes. La idea es tener mayor cantidad de muros para poder tener más rigidez. Y, finalmente, nosotros también vamos a tener, en este caso, los sistemas estructurales hechos en base a madera, ¿no? Entonces, en este sistema estructural, los elementos estructurales también son muros construidos, ¿no? Con madera, le llamamos los entramados de madera. Pueden existir también postes o columnas de madera, vigas de madera, ¿no? Y, también, en este caso, bueno, tenemos diferentes opciones para el tema de la cobertura, ¿no? La cobertura puede ser simplemente con tímpanos y viguetas, o un sistema entramado, o tal vez a través de unas armaduras tipo Fink o Warrent, ¿no? Y, en su defecto, bueno, la otra variante sería lograr unos pórticos que van a estar unidos a través de unas correas, ¿no? Ok, entonces, en eso basa su funcionamiento de este sistema estructural. De la teoría a la práctica. Lo que están viendo en imágenes, estimados estudiantes, ¿no? Son ejemplos, en este caso, de la aplicación del sistema estructural de acero, ¿no? Desde lo más básico que vendrían a ser los pórticos, ¿no? Pórticos conformados por columnas y vigas de acero. Esos son los elementos estructurales. Y, bueno, vamos mejorando, digamos, el comportamiento a través del uso, de la aplicación de los arriostres, que pueden ser concéntricos o pueden ser excéntricos, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Obviamente, estos dos últimos, de todas maneras, nos ofrecen una mejor posibilidad de respuesta de la edificación ante sismos, ¿no? Podemos lograr con estos edificaciones más rígidas, en otras palabras, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, lo que hemos visto en esta clase es el tema relacionado a los sistemas estructurales, ¿correcto? Y sus respectivos elementos estructurales, ¿no? Entonces, hemos visto, por decir, los sistemas de concreto armado y sus variantes, que eran básicamente el aporticado, el sistema dual, el sistema de muros estructurales y el sistema estructural de muros de ductilidad limitada, ¿no? Estas son las cuatro variantes del sistema estructural de concreto armado. También teníamos, en el caso del acero, ¿no? También tiene sus variantes, ¿no? Tenemos estructuras o sistemas estructurales de pórticos, nada más. Otros sistemas que incluyen también, en este caso, arriostramientos concéntricos y arriostramientos excéntricos. Hemos dicho que si hablamos de comportamiento o la evaluación del comportamiento de estos sistemas estructurales, ¿no? Los sistemas que incluyen arriostramiento van a tener una mejor respuesta, ¿no? En cuanto a la ocurrencia de sismos, porque permiten rigidizar mejor la estructura, ¿ok? Por otro lado, tenemos el sistema estructural de albañilería, en el que el sistema estructural es el muro, ¿no? El muro, tanto en albañilería armada como en albañilería confinada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la construcción de los muros, ¿no? Hay muchas consideraciones, eso ya es un tema constructivo, para la construcción de los muros, ¿no? Teniendo en cuenta que estos van a ser los que resistan las cargas de gravedad y las cargas laterales también, ¿no? Teníamos también, o la norma también considera, los sistemas estructurales de tierra, ¿ok? Hemos visto que hay que tener cuidado con los espesores, con las longitudes de los muros, las longitudes sin arriostramiento, digamos, ¿no? Están limitados y también hemos visto que, bueno, en este sistema estructural, pues, las dimensiones de los vanos están limitadas, ¿no? Y finalmente vimos el sistema estructural de madera, ¿no? En cuyo caso, pues, bueno, los elementos estructurales también son columnas, son vigas, son muros, muros de entramados de madera, ¿no? Y también, bueno, habían varias disposiciones para el tema de las coberturas, ¿ok? Entonces, esos son los sistemas estructurales que reconoce, en este caso, la norma técnica E030 de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones.